Sí, al final se está viendo que cada partido, cada jornada, ningún partido sencillo, es muy difícil, muy difícil ganar. Llevamos cuatro partidos seguidos en Liga sin perder, dos empates y dos victorias. Bueno, yo creo que nos vamos al parón con muy buenas sensaciones. Son muchos partidos, en pocos días venimos de una derrota dolorosa en Champions, aquí en casa, un 0-3, que fue muy injusto para nosotros y yo creo que hoy el equipo ha vuelto a salir con ambición, con hambre, con ganas, en casa, con intensidad, a por el partido desde el minuto uno y a pesar de una derrota, yo creo que tiene mucho más mérito. El míster de cuando ha entrado Diaka, es verdad que hemos jugado un poco más 4-3-3, con Diaka un poco más posicional y Coque y yo un poco por delante. Bueno, es una jugada en la que me he descolgado, he visto el espacio, no sé si Cherry creo que ha sido el que me ha dado el pase y bueno, yo creo que el penalti es claro y bueno, la verdad es que contento porque siempre después de un partido que fallas un penalti, pues bueno, siempre puede haber dudas. Yo siempre he confiado en mí, en mi forma de jugar al fútbol, en mi personalidad y la verdad es que contento por el gol y porque sobre todo ha valido tres puntos para nosotros. Sí, nosotros tenemos que ir partido a partido, no mirar mucho más allá. Ahora toca desconectar, tenemos 15 días para descansar, pero luego tenemos otra vez partido miércoles-sábado, miércoles-sábado y es verdad que siempre ganar es importante. Sumamos 12 puntos, como están las cosas, ganar dos partidos consecutivos y más en San Mamés el otro día, cuando el Athletic creo que llevaba 17-18 partidos sin perder. Esta temporada no había encajado ningún gol. Contentos. Ahora hay que tener los pies en la tierra y ser conscientes de que queda mucho y que hace cuatro jornadas no éramos tan malos o éramos muy malos y ahora somos increíbles. Yo creo que hay que hacer un balance, hay que analizar cada partido y yo creo que Valencia se está viendo que va hacia arriba.